Esto es presionar cualquier botón, con un stream, no stream, igual que hicimos la semana pasada. Hoy muestro el Magica, que es un juego excelente para el que no lo ha probado. Yo jugué al Magica 1 en PC, es un juego de Paradox, es un juego publicado por Paradox, pero desarrollado por Pierces Interactive, para el que no lo jugó es buenísimo. La idea es que uno tiene estos maguitos que pueden combinar magias y hacen cosas re locas. Parte de lo que estamos viendo es parte de la historia, este se llama Vlad, es un vampiro, pero te hace pensar todo que no es un vampiro, te dice, ah, no soy un vampiro, aunque ahora estaba recién tomando la sangre de una persona, y va llevando la historia. Es un juego claramente cooperativo. Ahora voy a pasar súper rápido por esto y vamos a ir a un nivel más divertido, porque es la ventaja de los que nos permite hacer un stream falso. Bueno, en el juego hay una especie de idioma de a mentiritas, que es excelente, suena como inglés, no es, en realidad suena como nórdico, tampoco es, mezclan palabras en inglés y en sueco, no tengo ni idea, para hacer algo súper bueno, que es esta especie de idioma cartoonish, a los Sims, para llevar la historia. Parte del juego se basa en combinar las magias. Ah, ahí me electrocuteé, pero es parte de la gracia también. La electricidad con el agua se combina. Ahora, por ejemplo, me voy a curar. Esto es vida, si ven abajo, yo aprieto los botones para elegir la magia de vida. Y es como me curo. Acá quiero hacer este spell que me dice cómo hacerlo, pero no puedo. Bueno, acabo de inventar gas tóxico, se hace inventando fuego y muerte, gas muerte. Hay ítems que uno va teniendo en el juego. Cada ítem tiene como sus habilidades, no son la gran cosa. Si uno usa más escudo, le conviene tener el Chester Tuff. Si uno pelea más, le conviene tener una espada más fuerte. Si pelea contra enemigos de fuego, capaz la antorcha está buena. No hacen grandes cambios, son más que nada cosméticos y para el coleccionable. Acá vamos a avanzar un poco en el nivel. A ver si este lo puedo rescatar. Voy a hacer un push ahora cuando... A la mierda. Bueno, esta no. Ahora me atacan cangrejos. Les voy a tirar la básica que es fuego y piedra, que me encanta. Ahí toma piedra. Estoy errando. Pero fuego sí, ahí está. Hacemos el lanzallamas y se las doy cangrejos mugrosos. Pero bueno, parte de la gracia está en combinar estas magias y se las funciona de distintas maneras. Acá... Me morí, no sé qué pasó. Por boludo. Bueno, lo bueno que tiene este juego... Este juego está hecho para jugar de A4. Ok, no vamos a mentir. O más de A1. Estoy usando rayos de la muerte como explotan. Toman, explotan con mi mayoridad de la muerte. Está hecho para jugar de Avarios y cuando uno cae... Ese es el spell nuevo que tengo en este nivel. Es una combinación de spells. Y ahí reviví a mi familia. ¿Cuál es la gracia de este juego en multiplayer? Como es muy difícil si no juegas con alguien porque cada vez que te matan perderías... Lo que puedes hacer es tener solo un familiar que es como una vida. Y cuando morís puedes revivir a tu familia. Acá les estoy mostrando algo recopado. ¿Ven esto que dice? Es hielo. Ahora se derrete el hielo, no me quiero ahogar. Pero parte de la gracia está cómo funciona el ambiente. Uno ve agua y la puede congelar. Ve plantas y las prende fuego. Ahora quiero tirarlas, a ver si los puedo mostrar cómo romper esto. No, no. No, no. Hay, bueno, roca. No, no rompí el hielo. Bueno, me voy. No, espera. Voy a hacer algo. Voy a congelarlo. No, esto es fuego. Primero congelo. Y después voy a mostrarles con fuego para que vean cómo se derrete. Esta es parte de la gracia del juego. Es manejar estos, este... El ambiente y la combinación de magias para hacer cosas. Vamos a cambiar otro nivel. Bueno, ahí está la foca. Hola, señor foca. Vamos a congelar todo. Hablar con la foca. Hablar. Bueno, acá todo veo que todo se revienta. Ay, carajo. No hay mucho, pero hay muchas cosas. Me va a dar haste y vámonos. Vamos a... No sé por qué me morí. Bueno. El juego no es fácil, como bien, porque te matan cosas y ni siquiera sabés qué es lo que te mata. Ahora voy a esperar a juntar para revivir a mi familia, que es súper importante, que es mi vida. Voy a mezclar rayo y muerte, que está buenísimo. Explotan a la mía. Rayo y muerte. Pero cuando muerte explota, a mí también me pegan. Bueno, me voy a curar. Está bueno, este está complejo. Voy a tirar... Uy, me tiré mal. El arma nueva. Me voy acá, me voy acá, me voy acá. Me voy a curar, 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 curar. Ahí está. Y me voy a poner el escudo. Siempre me olvido que tengo un escudo. Que es una de las magias. Ven, voy a hacer escudo y... No sé. Verá, ahí me curo. Se están peleando entre ellos. Eso es porque son orcos y goblins. Y no me gusta. Yo me pensando que se los voy a dar a todos con electricidad. Y muerte. Que es súper útil. Porque cuando hay muchos la electricidad es buena. Cada enemigo tiene su punto débil. ¡Ah! ¡Agrados, agados, 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 agados! Corre, 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 corre. Eh... ¡No, no! Ahí sí, no. Irale, revivir, revivir. Ahí está. Bien. Por si te pierdo la vida. Haze para irme. Y ahora me empiezo a curar. Y el juego es complicado porque... ¡Ah! ¡Agrados, agados, agados! ¡Agrados, agados, agados! ¡Agrados, agados, agados! ¡Agrados, agados! ¡Agrados, agados, agados! ¡Agrados, agados, agados! ¡Agrados, agados, agados! No me acuerdo de revivir al familia. Tomar rayos de la muerte. Eh, los barriles rojos no explotan. Bueno, capaz que explotan si les prendes fuego. Pero bueno. El juego es difícil porque son 8 magias. Todavía no tengo... Perdón, son más de 8. Ahora tengo 8 magias, que son las 8 básicas. Pero después empiezas a ganar magias. Y las combinaciones te dan estas cosas. Este no puedo matar nunca. Ah, mirá, sí. Era con fuego los barriles de fuego. No sé por qué no le hago daño. Tiene el escudo. A ver si puedo tirarle con... Ah, con electricidad me salto el escudo. Bien, bien útil. Combinar las magias. Es parte de la gracia. Es parte de lo difícil. Y es parte también lo que le da la mayor gracia cuando jugás con amigos. El humor del juego es excelente. A mí, ¿qué quieren que les diga? Me gusta muchísimo este humor así, tonto. Me encanta. Esto cuando estás jugando con amigos es mucho mejor. Porque, por ejemplo, como vimos, agua y electricidad se llevan bien. Uno puede ir mojar a toda la gente. Que en sí, la magia del agua no sirve para mucho. Y el otro después le despega con el rayo eléctrico. Y esa combinación es mortal. Acá vamos a congelar todo. Y vamos a hablar. ¿Esto qué es? Ah, muy bueno. Es Jon Snow. Este, es chiste. Ven, tiene todo este tipo de humor que me encanta. Toma, cométela toda, Jon Snow. Por eso te detestamos en la quinta temporada. Qué bien que te mueres. Spoiler de la quinta temporada. Si no lo vieron. Pasa exactamente lo mismo. Nada más que en vez de capuchas rojas usan capuchas negras. Pero si no, la esencia es la misma. Si ahora abajo estoy mojado. Uno tiene distintas stats. Por ejemplo, uno puede estar prendido fuego. Bueno, ahora me voy a prender fuego. Pero después les puedo mostrar. Cómo funciona. Me moví. Me la dieron. No me voy a preocupar. Bueno, voy a usar la de las rocas que me encanta. Ven que la roca tiene pila de fuerza. Los empuja, los tira para atrás. Y les pego. Bueno, ahí no. Ahí le estoy pegando porque está dando el ángulo. Pero si no, el ángulo se complica. Vamos a ver la electricidad. Por más que sean resistentes. Toma, el rayo de la muerte. Está buenísimo. Es el mejor de todos. No creí que el agua me iba a ahogar. Pero bueno. No, quiero. No, fuego no. No, quiero. Pensé que era un cojo. Ahí está. Ahí vieron que él estaba mojado. Prendió el fuego. Y eso que apareció, ese vapor. Eso es porque se combinan agua y fuego. Bueno, acá estos mueren a garmelada. No me acuerdo el otro con que los maté. ¿Rayo? ¿Eran débiles en rayo? Bueno, más o menos me sirve porque son varios. Se la doy con rayo. Vida. Esencial la vida. Bueno, acá viene él. Otra vez. Vamos a probar con los rayos de la muerte. La muerte se explota. Sí, lo malo es los rayos de la muerte. Y si explotan cerca te hacen daño. Ahí lo curamos. Me imagino que el juego tiene pila de secretos. Es más, cuando lo terminaste hice la cantidad de secretos que uno desbloquea. Uy, acá viene vos. Toda la pinta. Piedra. Piedra. Esperá, no. ¿Qué quería hacer? No, espera. Quería poner una barrera. Bueno. Ahí como usé piedra y vida y escudo, hice una barrera de agua. Y quedó muy buena. Hay música técnica porque estamos en una beach party. Ah, me cierro. Ah, mira. Son débiles al rayo de la muerte de esos. Quedo acá y les disparo. Vamos a poner más vida. Ahí está. Fuego. No es fácil. Quiero. Vieron. A veces me olvido. Quiero hacer. Sí. Revivirlo. Fuego y rayo. Sí. Este está bueno. Además le hacen más daño a los orcos. Que no me vengan a nadie de cerca. A veces no me la dan. ¿Y curar? Sí, curar. No me olvido. Es como que vos te olvidás del... Este juego vos lo dejás de jugar tres meses y te olvidaste de todo. Porque tú me estás acordando constantemente las combinaciones de qué tenés que hacer y qué no. Y es tremendo. Bueno, ahí me pongo el escudo. Siempre me olvido que tengo un escudo. Bueno, ahí hice fuego. Bueno, no me sé qué. No sé por qué. Capaz porque estoy muy mojado. Piedra. Estiré la piedra que está bueno. Uy. Explotó todo. No sé por qué. Otra vez. A veces las combinaciones de magia. Explota la noche. Voy a congelar a ver. No, no hay nada. Además está bueno. Viste que en el agua congelada. No sé si vieron. Terres balas. Esos son los detalles de este juego. Juego que lo hacen buenísimo. Y pasamos de nivel. Acá me olvido. O sea, vida y R1. Que uno se hace la magia así mismo. Uno puede hacer la magia de distintas maneras. Las puede hacer con el thumbstick. Y dispara la magia para adelante. Por ejemplo, el rayo. El rayo de la muerte. O el fuego. Y tiene un lanzallamas. Pero también se los puede hacer en uno mismo. Ahí es la piedra. Bueno, porque la piedra uno tiene que juntar fuerza para tirarla. Pero... Vamos a tirarla contra algo y que me pegue. Si les muestro que hay un knockback cuando uno usa la piedra contra algo. Y después la vida. Uno se puede usar con R2 sobre sí mismo. Con R1, perdón. Entonces uno se puede prender fuego a sí mismo. Ahora se les muestro. Ahí está. Estoy prendido fuego. Y lo que... Y con agua... Bueno, yo usé hielo. Me equivoqué. ¡Ah! Son muchos controles. Pero con agua me apago. Y ahora estoy mojado y congelado a la vez. Me muevo más lento. Y estoy mojado. Y ahí... Me electrocuté porque si estás mojado no puedes usar la magia de electricidad. Ahí está. Si estás mojado no puedes usar la magia de electricidad porque te electrocutás a vos mismo. Y está mal. No se quieren electrocutar ustedes mismos. Acá voy a usar las llamas. Esto no encontré en ningún punto que sea muy débil entre todos, pero... Como ven cuando me meto en el agua quedo como congelado. Eso es parte de la gracia de este juego. Este juego, la verdad, saca todo cuando estás jugando con amigos. Y viene un tipo así de hielo. Y vos... ¡Ah! ¡Electrocuta! Lo iba a electrocutar. Usé electricidad y estaba mojado. Cuando son amigos y te pasa eso. Tienes un amigo que es un idiota y te moja. O uno saca y dice... ¡Ah! Voy a congelar a todos. Y los congela a todos. Y te congela a vos y vos vas de lento. Entonces como vas de lento lo que tenés que hacer es fuego. Y tirarte fuego vos arriba para descongelarte. Y ahí podés seguir caminando. Y claro, está toda la combinación. Uno dice... Bueno, congelemos. Congelemos todo. Congelamos acá. Y cerramos. Eso es otra cosa que quise mostrarles ahí. Es con... Aparte de uno mismo y para adelante uno puede usar en el área. Entonces fue lo que pasó hace un momento cuando yo en el área usé piedra. Si uno elige piedra. Y usa área de piedra hace como una explosión que le pega y empuja con knockback a todos los monstruos que tiene alrededor. Ahora, si uno usa escudo, piedra y usa en el área, uno levanta un escudo de piedra. ¿Ven? Y esos son los detalles que están muy buenos. Voy a tirarles acá. Piedra y muerte. ¡Tomen! Bueno, no hizo tanto daño como esperaba. Tan lejos. Tomen más. Creo que lo que llega llega. Piedra y fuego. Ahí está. Piedra en llamas. Uy, no. Bueno, pero cuando uno elige piedra uno tiene como un largo que puede usar máximo. Si no se la... Si me olvido siempre tengo un escudo. Toma, llega la electricidad. Vamos a llegar. Toma. Toma. Y vacila, bien vacila. Una piedra en la queta. Toma. 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 La otra que explota. Listo. Ya está. No, no, no. Me curo ahora. No me estoy curando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, pues era el escudo. No te podías curar con el escudo. Hacer eso. Bueno, este se lo doy con rayo eléctrico porque... Es lo que recuerdo cómo hacer. Si, el escudo no me dejaba curar. Me quedó raro. Bueno, me voy a ver si lo puedo congelar. No. Este es el escudo. Joder. Hay contramagias ahí. No sé si vieron en un momento que se une y la pueden acelerar. Ah, está bien. Por ejemplo, si uso la magia de fuego y después elijo un hielo, la magia de fuego que elegí desaparece de la línea que hay abajo. Uy, bueno. Acá están todos. Estos eran rayos y muerte. Creo que eran débiles. Ahí va. Y, uy, no. Me quedé al demonio. Porque claro, me explotaron al lado. Ah, estoy encerrado. Qué bien, qué bien. No, me ahogo. Qué hijo de... Ahora que veo esto me doy cuenta. Claro. Piedra y escudo hago un escudo de piedra. Que seguramente me protege más de los ataques. Hielo y escudo hago un escudo de hielo. Otra vez estos hijos de la madre. Me costaron otra vez un montón. Venga, comete el mismo rollo al medio con... Me parece que fueran más resistentes de lo que pensaba la muerte. Bueno, pues. Sáqueme la de en dos bobitos. Ah. No, de hielo no quiero. Fuego no vida. Y voy a probar a ver si... Con hielo puedo llegar... Mucho más fácil. Mucho más fácil. Cogerán y matarlos a todos. Y ahora... No. El rayo. Porque este... El otro tenía escudo. Así que los mato con el rayo. Que atraviesa. Y este es piedra y coso. Porque lo tiro para atrás. Y cuando está caído le pego. Tomá. Morite, Gil. Morite, morite. Tomá. Llévate la apuesta. Este juego para muchos está buenísimo. Porque uno, por ejemplo, lo tira. Y el otro va y le pega. Ahí usé el escudo. Me parece que lo usé mal. Porque... No, no, no. Me puedo curar con el escudo. Lo usé mal. Ahí está. Y me lo saco usando otro escudo. Vamos a un escudo de escudo. Y piedra. No, vida no. Para sacar vida. Tengo que usar muerte. Si toco muerte. Pum. Anulo en la línea de la vida. Y ahora sí. Escudo. Ahí está. Ahí tengo el escudo. Como ven. Parte de la gracia del juego. Los hechizos combinados. Y tienen que ser muy rápido en los botones. No es un juego fácil. Es un juego que requiere mucha coordinación. Y conocer de memoria las cosas. Porque decís. Bueno, esto lo mato con esto. Pero si explotan me matan. Y me mataron. Bueno, ahora revivo. Uy. ¿Cómo no tenía el... El familia? Uy. Qué bo... Qué bo... Qué bo... Bueno. Por suerte esto no es en vivo. Así que no nos va a molestar. Pero acá ya sé cómo matar esto. Hielo. Tomá. Llévatela toda. Un segundo. Esto, claro. Esto da mucho. Está buenísimo. Uno va avanzando. Llama a esto. Espera otro pedaco de hielo. Tomá. Los moscos a todos. A ver si ahora cuando estiro el rayo. No sé si lo puedo bajar. En muerte no. Bueno, quería usar rayo. Pero también. Me confundí. Son muchos botones. ¡Ah! Piedra era hielo. Así lo pongo atrás. Ahí está. Como ven, la combinación es más. Tengo ocho. Y ya me confunde. Imaginate cuando estas ocho se puedan convertir en... Porque ahora uso las ocho y siempre las voy combinando de a dos. No las combino muy avanzadas. Cuando las combine con más cosas. Va a estar difícil. A ver. Si se fijan siempre estoy combinando fuego con rayo. Nunca uso tres magias. Todavía no conozco ninguna de tres. En realidad una de tres es revivir. Que por suerte el juego ahora tiene esos slots. Si ven abajo a la izquierda van a ver que hay como unos slots. Con el D-pad puedo llamar el de revivir. Y no tengo que combinar revivir. Que creo que es escudo, vida y no me acuerdo que más aire. No sé. Que sale el capitán planeta. Una cosa así. Y pum. Revivís. O el Dragon Breath es el Dragon Strike. Es dificilísimo hacer. No sé cómo hacerlo. Pero tengo un Quick para hacer el Dragon Strike. Y parte de eso es la gracia. El Haste creo que es escudo, aire y fuego. Creo que es eso. Escudo, aire y fuego y hacer Haste. Entonces te puedes mover mucho más rápido. Si. Venga. Acá abrimiste. Rompo todo acá en la playa. Todo. Así. La foca. El bicho. Todo. Nada. Eh. Y Push es viento y... No me acuerdo. Ahora bueno. Ahora vamos a pelear contra algún boss. O alguna lucha más difícil para que haya mucha katanga en el mapa. Porque como digo. Párate la gracia de este juego. Desde el 1 ya era. Era la katanga. Era vos tirando pelotas de fuego. Y matando a tu amigo. Y que tu amigo tenga que correr. Y levantarte. Y había cosas que hacían complejo el juego. Una. Era que no había Quick Save como ahora. Entonces uno tenía que llegar a un lugar. Donde había un monolito. Y salvar. Entonces uno podía hacer el mismo nivel muchas veces. Lo cual aburría bastante. Lo otro era. No había los Quick Slots. Que les mostré antes para hacer el Haze. Entonces uno quería salir de un problema. Y no podía apretar el Haze. Tenía que hacer. Este. Fuego, aire, escudo. Pum. Salió ahí corriendo. Y después decíos. Bueno. Vida, 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 vida. Y recuperarse. Después vida, escudo. Y aire. Para entonces revivir a mi aliado. Y lo hacía súper difícil eso. Con estos Quick. Como que vos decís. Bueno. Velocidad. Me voy corriendo. Revivo. Y mientras tanto voy combinando los ataques. Está mucho mejor eso. Acá me están disparando. Y son dos. Y no sé qué hacer. Bueno. Me pongo armadura. A ver si les pego. Ahí pusieron bombas. Porque con la vida. También funciona como una mina. Y uno puede dejar minas y explosivos. Esa es parte de la gracia. Entonces. Bueno. Resisten la muerte. Porque son de muerte. Ay. Me electrocuté. Y estaba mojado. Qué boludo. Qué boludo. Pero parte de la gracia. Como digo. Es. Este. Toma. ¡Oh! Ahí se le pegó. ¡Sí! ¡No! ¡Ah! Es un escudo. Bueno. Eso si pones. Escudo. Roca. Y haces un área. Ya más es escudo. Imagínense esto. Con varia gente. Con amigos jugando. Qué bueno que estaría. Porque. Ahí escudo de. No lo paró. Porque es un escudo de vida. Le hice mal. Me confundí. Imagínense. Qué bueno esto. Con amigos. Donde uno agarre. ¡Ah! Por ejemplo. Solo hace rayos eléctricos. Y le tira de lejos. Y otro solo está curando. A sus aliados. Y otro está dejando minas. Todo el tiempo. Es parte de la gracia. Juearlo con mucha gente. Porque así de a uno. Es una katanga. Estás de divertido igual. ¡Ah! ¡Me la gané! ¡Me la gané! ¡Me la gané! ¡Me la gané! Bueno. Dos así. Wizard. Este. Undead. Son difíciles. Porque son goblin y muertos. Me complican. Me escondo acá. Que no me pueden pegar. Les revivo al familiar. Para volver. ¡Ah! Tiran por acá. No. Me prendieron fuego. Qué guacho. Y aguantan fuego también. Claro. Porque se ponen escudos. Como hace yo. Dependiendo de la cosa. Ahí veo que se puso un escudo para hielo. Claro. Y se ponen. Y lo oscuro. Encima. No. Es porque uso el rayo de la muerte. Están muertos. Rayo de la vida. Matan los zombies. El rayo de la muerte mata a la vida. Pero no a los muertos. Ahí los prendo fuego. Si me concentro con un hilo líquido. Con una bola de fuego explosiva. No. Se fue. Toda la concentración ahí para pegarle. Sí. Maté a uno. Ya está. Está más fácil. Ahora el segundo. Por lo menos si te tiro así. Hasta que tengas. Pero este. Claro. Piensen. Esto de a dos es mucho más divertido. Este es un juego cooperativo por excelencia. Ahí hice una barrera de hielo. Qué boludo. En vez de ponerme el escudo. Hice una barrera de hielo. Y no. Ah. Ahí hice una. Me confundí. Y hice. Con hielo. Y el escudo. Tiré un escudo de hielo. Y me congelé. Y después puse un escudo. Y vida. Entonces me hice un escudo de vida. Y cada vez que me curo. No sé. Me hago daño. Y me pregunto si con la muerte. Me curaré. Porque me hice débil a la vida. Estas combinaciones de spells están jodidas. Pero qué buenas que están. Ahí está. Hielo y fuego. Y te doy con esta de lejos. Ahí te revió el familia. Que voy a poder volver. Estoy enfermo. Como pueden ver. Bueno. Ya se fue abajo. Me infecta con ese rayo. Volvemos a los clásicos. Ah. Ahí está. Toma. Ahí está. Ah. Ahí está. Heal. Heal. En sí. Ah. Ahora vienen más. No puede ser. Que día también. Me estoy prendiendo fuego. Vida. Y a ver si me apago con agua. No. Ya se me fue el fuego. Mejor me juro. Este. Me meto al de atrás y después le tiro hielo. A este que era. No. Hielo y piedra. Hielo y piedra. Ok. Oh. Opa. Eso lo conocía. Eso lo haces con hielo y agua. Ah. Muy bueno. Ahora lo quiero probar. Ahora lo quiero probar. Oh. Bueno. Ya lo pruebo en el nivel que viene. Acá voy a acelerar esta parte. Tiene humor. Está. Acá voy a encontrar el general. Nojito. Y orcos y goblin que están peleando juntos. La razón por la cual vengo hasta acá es porque quiero probar hielo y agua que otra vez me encantó. Y estuvo re bueno. A ver si puedo hacerlo. Quiero ver eso. Me encantó. Me encantó. Hielo. Está muy bueno. Ajusto resistente el otro. Está bueno. Es una metralleta de hielo. Pero igual este es orco así que es más sensible al rayo de la muerte. Ah. Tenemos la vida. Tenemos la vida. Vida. Ahí está. Muy fácil. Y este. Este se apoya con esto. No hay coordinación. Cero coordinación ahí. Ah. Qué malo. Este es como que es el mejor. Si no son invencibles. Si no tienen resistencia. Esto. Gracias. Bueno. Ahora hay una cutscene. Está para PlayStation Plus. Los recomiendo. Jueguenlo con amigos. Se van a divertir un montón. Porque el momento cuando tu amigo te electrocuta. Porque estás mojado. Cuando pasan esas cosas. La verdad te divertís muchísimo. Se represta para jugar por varios. Es un juego difícil. Pero en esa cosa de frustración. De controles. La verdad. Lleva situaciones muy caóticas. Muy divertidas. Reviveme. 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 Tu amigo no te revive. Y como recién vieron. Te pones el escudo de vida. Entonces no te podés curar. Pero después otro te puede tirar muerte. Y te cura. Porque también es eso. Como vos podés disparar vida. Vos sos un médico. Vas caminando y vas curando a tu aliado. Mientras tiene la armadura de piedra. Y se agarra las tortas con todo. Y otro sale escudo. Después cada uno. Se especifica una tarea. Y queda muy bueno. La campaña es divertida. Como pueden ver. Con pila de humor. Así que. Vale la pena para divertirse. Es gratis. Es un juego cooperativo excelente. Y tiene pila de challenges. No veo razón. Para no jugar al Magica 2. Es un juego. Buenísimo. Para esto. Gracias por ver el video